El viernes retomamos con este ciclo que ya habíamos empezado hace unos años de cine al aire libre y esta vez seguimos con propuestas para los más chicos y chicas. Y bueno, comenzamos el viernes en el Centro de Educación Física con una película animada que se llama Abominable y lo esperamos ahí a las 21, 30 horas. Exacto, esto tiene una particularidad que es al aire libre, que pueden llevarse seguramente los sillones como para distender. Sí, por supuesto, es entrada libre y gratuita, por supuesto, así que pueden acercarse con los sillones, con el mate, con algo para tomar, algo para picar también. Seguro, ¿a partir de qué hora? 21 a 30 está programado ya el inicio de la película. Es una sola proyección. Es una sola película, sí, seguramente vamos a arrancar con algún corto para esperar a los que llegan un poquito más tarde y después ya arranca la película completa. Seguramente tiene la repercusión en todo el barrio, de todos los chicos, que es muy populoso, de que la oportunidad de ver una película en este lugar no está para desaprovechar. Sí, nosotros en el barrio venimos trabajando ya con distintas propuestas. Durante el año se mantuvo un taller durante todo el invierno, destinado también, un taller multidisciplinario, destinado a la infancia. También llevamos siempre las propuestas de Titereré, y bueno, hemos trabajado mucho en el barrio, siempre con muy buena respuesta, por suerte. Y bueno, estamos otra vez ahí para brindar esta proyección. Bien. ¿Hay posibilidades de que esta propuesta se vuelva a hacer en lo que va del verano? Sí, en lo que va del verano, por lo menos dos proyecciones más vamos a hacer. Todavía no tenemos ni fecha ni lugar. También tenemos la idea, por otro lado, junto a la biblioteca, de hacer un par de proyecciones dentro del SINA, y quizá una propuesta para adultos. Y bueno, seguimos trabajando. Exacto. Lo que tiene de lindo estas propuestas es que ustedes van itinerando, ¿no?, recorriendo nuestra ciudad con las iniciativas que, bueno, se generan desde Tapuru. Sí, siempre gracias al apoyo de distintas instituciones, en este caso el Centro de Educación Física, pero bueno, ya hemos hecho muchas propuestas en distintas instituciones, y por suerte siempre con muy buena predisposición del otro lado, y la puerta siempre es abierta. Seguro. ¿Cómo cerraron el 2019? ¿Cómo tienen la agenda para el 2020? Y la agenda del 2020 se está empezando a armar, ya hay bastantes cosas programadas, ya están los ciclos anuales que hacemos junto con la biblioteca también, ya empezamos a hablar de ese tipo de fechas, eventos anuales, anualizados, ya tenemos cuatro o cinco seguros que se vienen fusionando años atrás, y bueno, terminamos el 2019 muy bien, con mucha actividad, cansados, pero nos tomamos un tiempito corto acá para programar, no cesamos nunca ni las reuniones ni nada, y seguimos armando agenda, pensando en el nuevo proyecto del terreno que viene por la donación de la EPE, y bueno, con muchas cosas en la gatera. Seguramente. ¿Y cómo suman esas ideas, esas propuestas, en esas reuniones? Entonces, por ahí ustedes también, vemos muchos jóvenes que están trabajando en este grupo. Sí, por suerte se acerca siempre cada vez más gente, incluso los talleres que vamos brindando, los talleres anualizados, tanto de taller de teatro, de murga, o distintas actividades, van acercando cada vez más gente, y gente joven, adolescentes, también se van arrimando a la institución, y eso es lo que nos sigue retroalimentando, y creo que es el futuro de la institución. Seguro. Bueno, para finalizar, reiteremos entonces la propuesta de este viernes. Viernes, 21 a 30 horas, en el Centro de Educación Física, ahí en Mitre y Estanislao López, abominable. Para todos los niños y los grandes también. Exacto, sí, niños y adultos también. Seguro.